Vuelve, a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme Hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que no intentes No me digas que ahora necesitas suerte Di verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perdiera el tiempo solo por seguir Vuelve, a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme Hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que no intentes No me digas que ahora necesitas suerte Di verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mis recuerdos al pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuyo ¿Por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez El sentimiento de lo que pudo y no fue Vuelve, a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme Hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte Di verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente